Hola amigas, me da mucho gusto saludarlas en un nuevo video de Bordando Sueños. Hoy les voy a compartir una bonita puntada y muy fácil para bordar hojas. Miren, estas son las hojas que vamos a hacer hoy. Y estos son los colores que voy a utilizar, son tres tonos de verde, verde oscuro, verde limón y este otro tono de verde. Vamos a comenzar por este tono. Vamos a comenzar por esta parte de la hoja. Es hilo cristal en una sola hebra. Vamos a hacer primero una puntada. Dejamos un pequeño espacio para hacer la siguiente. Y la sujetamos en la parte de la hoja, también dejando más o menos el mismo espacio. Vamos a hacer la siguiente puntada. Y la sujetamos aquí. Y vamos a terminar de cubrir toda la hoja. Ya que terminamos de hacer estas primeras puntadas, vamos a cambiar al color verde limón. Y comenzamos por esta parte. Ahora vamos a hacer otras puntadas, pero esta vez van a ser en medio de las que hicimos anteriormente. Vamos a dejar de cubrir toda la hoja. Vamos a sujetarla. Pasamos a la siguiente. Y la vamos a sujetar aquí. Tienen que ser en medio de las anteriores. Vamos a sujetarla. Hasta que terminemos de rellenar toda la hoja. Ya que terminamos de rellenar la hoja vamos a continuar con el primer verde. Vamos a sacar la aguja en esta parte porque la hoja aquí está un poco más delgada. Así que vamos a comenzar por aquí. Ahora con el rabillo de la aguja vamos a ir sacando solamente los hilos de color verde fuerte. Miren. Vamos a jalar con mucho cuidado. Sujetamos en esta parte. Sacamos la aguja un poquitito arriba. Vamos a dar la vuelta a nuestro bordado. Y otra vez con el rabillo vamos a sacar los mismos hilos de color verde oscuro. Jalamos. Vamos a sujetar. Llevamos dos. Sacamos otra vez la aguja. Y vamos a hacer una tercera vuelta. En esta ocasión ya es mucho más fácil ya que ya están levantados los hilos que tenemos que seguir. Vamos a sujetar. Vamos a sujetar. Sacamos la aguja un poquito arriba. Nuevamente. Vamos a dar la vuelta. Y ahora vamos a sacar los hilos de color verde limón. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Solo los de verde limón. Vamos a jalar. Sujetamos. Ok. Tenemos uno, dos y una tercera. Ya que tenemos las tres, vamos a sujetar otra vez. Sacamos la aguja a un ladito. Damos otra vez la vuelta. Y ahora vamos a sacar otra vez las de verde fuerte. Usando el rabillo de la aguja para que sea mucho más fácil y no se nos atore el hilo con la punta de la aguja. Vamos a sujetar. Y vamos a hacer las siguientes tres vueltas. Voy a avanzar un poquito más y les mostraré cómo nos va quedando esta bonita hoja. Y aquí ya llevo más o menos la mitad de la hoja. Miren qué bonita nos está quedando. Solamente falta esta parte para terminarla. Y continuamos sacando primero los hilos verde limón y después los hilos verde oscuro. Ya que terminamos de rellenar, miren, así es cómo nos va quedando esta bonita hoja. Ahora vamos a utilizar este verde oscuro para hacer un delineado sencillo. Comenzamos por esta parte. Vamos a hacer un delineado muy sencillo y muy rápido para terminar nuestra labor. Y así es cómo nos va a quedar este bonito lili. Miren, aquí ya tenemos las hojas terminadas y también la flor. Si aún no lo han visto, pueden buscarlo, ya está en el canal. También en la página también está el paso a paso. Miren qué bonitas hojas quedaron. Creo que los colores se integraron muy bien. Y hicieron una combinación muy, muy bonita. Miren, por la parte de atrás así es cómo nos quedó. Es un bordado muy sencillo con puntadas muy fáciles, pero como pueden ver, pues muy bonito. Y aquí tenemos la parte de atrás de las hojas. Como pueden ver, pues no nos quedó gran cosa, miren. Espero que les haya gustado este proyecto porque a mí me gustó mucho este lilio. Tenía ganas de bordar un lilio en color rosa y pues creo que quedó bastante bien. Muchas gracias por ver este y todos los demás videos que subo al canal. Gracias por todo su apoyo, por sus bonitas palabras, por sus comentarios. Gracias por ver el video. En el siguiente video les mando un fuerte abrazo y sigan disfrutando de estos bordados. Hasta la próxima.